Bueno, pasamos a otro tema. Ahora el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijo que tiene esperanza de que en el Congreso se reajuste el presupuesto para asignar mayor partida a la Academia Estatal. Sin embargo, la ministra de Educación Superior, aunque reconoce que la UAS necesita más dinero, entiende que deben elaborar una mejor planificación para optimizar sus recursos. Si nosotros no tenemos los recursos, se nos alman unos líos, tú lo sabes, ustedes lo saben. Y tenemos 19 establecimientos universitarios en crecimiento y en desarrollo. Y tú no puedes dejar un presupuesto estable. Lo que queremos es que nos den mínimamente lo que nosotros teníamos. Yo sigo creyendo también que la UAS tiene que tomar otras medidas, tiene que tomar más medidas de planificación. No significa que haya despilfarro en el sentido de malversación de fondos, que en eso lo defiendo, que no es verdad que lo hay. Pero para mí tienen que planificar muchas acciones que le permitan ser más rentables. Estas autoridades hablaron luego de firmar un acuerdo para crear un consorcio de universidades para estudios de maestrías con opción a doctorado con el apoyo de la Embajada de Francia en nuestro país. Gracias.